Ahí vamos, ahora sí, estamos grabando la nota y un poco lo que significa, ¿no? Recién hablaba con el director Navarro de decir, bueno, una localidad como Casa Grande, digamos, podemos marcarla desde el punto de vista profesional como un caso de éxito, ¿no? Donde se ha sembrado, se ha sumado y hoy hizo una presentación como una ciudad importante más, ¿no? De una propuesta turística de aquí en la FI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, realmente para Casa Grande esto es un orgullo. Hemos trabajado estos tres años y pico para que esto pase. Gracias a Dios hemos estado todos estos años en la FI. Así que nada, con un cierre ahora de una fiesta de la empanada que se ha hecho este año, que como ya dijimos varias veces, Fama ya por primera vez sale de Tucumán para presentarse en una localidad muy pequeña, pero que con todo lo que se ha hecho hemos estado aquí en un lugar importante que está en los grandes lugares y para Casa Grande es un orgullo, un gran trabajo realmente. Y hace un año en algún momento le hacíamos una nota en el stand, ¿no? Y decíamos, hasta el silencio es importante como el producto turístico de Casa Grande también. Así es, en realidad decíamos justamente que el silencio, la tranquilidad, forma parte del producto turístico, pero como dijimos hace un rato en la presentación, que bueno, quiero agregar que es un logro estar aquí hoy en el auditorio principal del stand del Ministerio de Turismo de la Nación y de la Argentina por una gestión de la jefa comunal, de Mabel, que acompaña y vea constantemente acompañado durante toda esta gestión y que podamos hoy estar en el escenario principal de la FIT, en el escenario principal de la Argentina, que no ha habido muchos destinos de Córdoba en esta ocasión, con un festival que en este caso es la fiesta de la empanada de la provincia de Córdoba y que podamos mostrarle a todo el país que esto también forma parte del interior, para nosotros es más que un orgullo, porque la verdad una localidad en el corazón del Valle de Punilla, con una población pequeña para algunos, pero inmensa para nosotros, con una riqueza natural, artesanal, gastronómica, que está creciendo y que nosotros estamos llevando a potenciar y en este caso a ponerla en la agenda de muchos destinos turísticos del país, la verdad que es un orgullo. La historia tiene muchos ejemplos de que a veces las cosas importantes no se valoraron en el momento. Hoy por hoy, seguramente esto que está ocurriendo ahora va a ser recordado como el momento en el que, podemos decir, Casa Grande se puso los pantalones largos en el tema del turismo y sembraron lo que seguramente van a aprovechar muchos de los emprendimientos privados que están en Casa Grande, los que invirtieron, los futuros que van a invertir y seguramente las autoridades que sucedan. Pero en este aspecto, creo que, Romina, ayúdame, Presidente también, ustedes han dado un paso importante que fue parte de una planificación, no fue casualidad. No, no. Las casualidades, por supuesto, son sumadas a planificaciones anteriores. La casualidad no existe. Sin trabajo no se hace. Esto es llamadas, hablar, reunirse, estar, estar presentes, cosa que antes no era. Entonces es imposible. Sí, por supuesto, insisto, hay un poco de casualidad, pero la casualidad hay que acompañarla, ayudarla con trabajo, como lo hemos hecho todos estos años. Romina, bueno, felicitaciones. ¿Cómo viste la feria este año? Bueno, la vi linda, bastante gente el sábado y el domingo, que de hecho agregar que tuvimos la presentación del Festival de la Empanada en la Cocina en vivo en la provincia de Córdoba y ayer también, por primera vez, llegó la cocina de Casa Grande al CSK, el Centro Cultural Kirchner, donde en el programa Gustar de la República Argentina pudimos presentarnos y la verdad que, bueno, felices de estar nuevamente acá en la FIT durante tres años consecutivos y ojalá que los que lleguen y sigan, sigan con el producto y sigan entendiendo que el turismo es promotor del desarrollo territorial y gestor de la economía propia de un lugar. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes. Chao.